Seen menús, once on board, secure all gear in the cargo bag in front of you. For your safety, remain seated with your hands, arms, feet, and legs inside the train and please supervise gentlemen. Miebro del equipo de extradición Everest, una vez a bordo, conozca sus efectos personales en su bolsa delante de la silla para su seguridad. Permanezcan sentados con las manos, brazos, pies y piernas dentro del tren. Y por favor, cuide a los niños. No, 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 no. ¡Adiós! ¡Lup, lup, lup! ¡Awesome! ¡Lup, lup! ¡Lup, lup! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I think I see my dad I see my dad Here we go! Here we go! Here we go! Here we go! ¡Gracias!